La Mari siempre participando en todos los remates, realmente una constancia, felicitaciones por eso. Gracias a ustedes por la compañía que nos hacen en cada evento, gracias a la cabaña La Paz de Grandío por la invitación y un doble agradecimiento por esta nueva modalidad de remate, que fue intercalar las dos razas, la cual fue idea de toncho, me parecía que no era muy conveniente para ellos, en especial de cortar el remate de una raza con la otra, pero bueno, aparentemente salió bien y nuevamente muchas gracias a la cabaña La Paz. Es una muy buena estrategia porque el remate trae su inercia, digamos, con el Angus, aparece un lotecito de Pampa, vuelve el Angus y me parece que es una buena medida. Sí, en este caso la verdad que dio buen resultado porque si bien el Angus venía con mucha fuerza, con mucho empuje, no se lo cortó para nada, siguió en el mismo ritmo que traía, que eso es lo importante. Exactamente. Bueno, Suso, felicitaciones por la permanencia, por estar siempre presente con algún tarito en todos los remates, sobre todo acá en la ciudad de Tandil. Bueno, los agradecidos somos nosotros, tanto a la cabaña La Paz como a ustedes que nos acompañan continuamente.